Yo mismo soy empresario de la UNAM, agradezco mucha invitación a los de los que encabeza mi queridísimo amigo Draco Ramírez, que nos siente su placer compartir con académicos y estudiosos este tema que es tan importante para nuestro país. Yo voy a, en muchos sentidos, dar algunos números que me parece son relevantes para la discusión, me parece que en un recinto como este los datos duros siempre son muy importantes para a partir de ahí construirnos una visión en torno a lo que puede, lo que debe ser una reforma que fortalezca sin duda a nuestro organismo, a los petróleos mexicanos y con ello al país. En buena vida van a ver, y no se nos pongamos de acuerdo, hemos trabajado juntos mucho, mi querido Draco y yo, que es muy mucho dar los datos que él ya manejaba de manera cualitativa anteriormente. Empezaré por decir que, pese a todos los mexicanos de facto se le convirtió de ser, pasó de ser la fuente de abastecimiento seguro de energía a ser la principal fuente de ingresos fiscales, Pemex se ha mantenido en un muy decoroso onceavo lugar como empresa integrada de todo el mundo. Este factor, este índice que construye una revista especializada, la Petróleo Internacional Weekly, considera todas las cadenas de valor que están asociadas a la industria petrolera y de hecho la institución del RAN, digamos de su ubicación jerárquica, que corresponde mucho más a la ausencia de inversiones en la parte industrial que al descenso en la producción, donde Pemex, exploración y producción, es la quinta productora de ella. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos un dato que es muy relevante a mi juicio en todo este debate. Petróleos mexicanos es la segunda empresa en utilidades antes de impuestos de todo el mundo, solamente detrás de esta toile en este momento. Y ustedes pueden ver el nivel que tiene, y aquí está comparada contra varias de las principales transnacionales. Es decir, en estos momentos Petróleos mexicanos es aún más rentable antes impuestos y por eso más adelante me detendré a hablar del régimen fiscal, también lo que yo considero que debería ser el futuro de Petróleos mexicanos. Y por supuesto dedicaré unas palabras a comentar a lo que comentó ya también nuestro querido amigo Javier Jiménez, es que sube los contratos incentivados. Pasamos adelante. Vemos que estos Petróleos mexicanos vendidos por ingresos, los puros ingresos es la número 14 del mundo, antes impuestos y después impuestos quedan en lugar 86. O sea, con estos simples datos vemos que al pasar por el tamiz del régimen fiscal, pues algo anda podrido en Dinamarca, porque no puede ser que el descenso sea tal de esta campaña. Pasamos a la siguiente. Podemos ver que en términos de todas las empresas del mundo, de todos los sectores, Pemex es la número 13. A mi juicio creo que compartirán que no es un sitio nada despreciable, aquí están las grandes automotrices, la gran distribuidora que es Walmart, en fin. De todas las empresas del mundo, de hecho Pemex pasó de ser la 14 en 2011 a la 13 en 2012. Ahora, otro dato que también ha salido últimamente y que es también muy importante que se conozca, es los costos en los que opera Petróleos mexicanos. Por supuesto, detrás de estos costos, como ustedes pueden ver, son muy competitivos, son costos que por ejemplo son la mitad de los costos que nos opera Petrobras, menos de la mitad de los costos que nos opera una transacción importante como Chevron, es los costos de producción y también los costos de desarrollo y producción de todos los mexicanos tienen costos muy competitivos, muy por debajo, digamos con toda calidad, muy por debajo. Por supuesto, aquí juega la ventaja geológica, pero bueno, es decir, nuestros yacimientos permiten que estos sean los niveles de costos, no es lo mismo producir en aguas homeras que en Catadero, más profundas en el Mar del Norte. Evidentemente hay una ventaja geológica, pero en fin, existe y tendríamos que aprovecharlo mejor. Y bueno, también aquí, tanto Graco como Eugenio Jiménez, esto ya ha mencionado la proporción con la cual Petróleos mexicanos aporta al fisco y es de tal suerte que al final del día muchos consideramos que la gran carga fiscal de Petróleos mexicanos, tal y como los Bozotán y Graco, termina siendo un mecanismo indirecto de apropiación privada de la renta petrolera, puesto que esto permite que las grandes corporaciones nacionales y extranjeras asentadas en el país no tengan ni de lejos, ni de lejos la carga fiscal que tendrían en un país europeo, ya no digamos en un país escandinavo en particular. Y esto es un comparativo ya entre empresas nacionales productoras de petróleo, las cuatro empresas que están ahí, Pemex, PDVS, Estatoy y Ecopetrol, son empresas nacionales. Pese a ello, ustedes pueden ver que el nivel de carga fiscal es completamente distinto, entre un año y otro, Petróleos mexicanos prácticamente entera el 70% de sus ingresos, importante, sus ingresos al fisco, contra el 40% que hace PDVS, el 19% Estatoy y apenas el 11% Ecopetrol, que por cierto es la nueva gran hija predilecta en la farándula petrolera. Bueno, es la siguiente, si regresamos. En la siguiente gráfica, esto es comparado ya con las empresas también, aquí se ha planteado en temas cualitativos, esto es comparado con los ingresos, una vez más, de las grandes empresas que están asentadas en México, como pueden ver, ni siquiera estamos hablando de ingresos. Pasamos a la siguiente. Esta gráfica resume la tragedia fiscal de Petróleos mexicanos. La parte de arriba, y también resume mucho el debate que estamos dando en estos momentos, hay quien habla de la parte azul, que somos nosotros, hay quien habla de la parte roja, en general es la oferta publicitaria oficial para justificar la propuesta. La parte de arriba son las utilidades antes de impuestos en lo que va del siglo, desde 2001 hasta 2012, y en la parte de abajo, la parte en rojo ya son los resultados netos de Petróleos mexicanos después de impuestos. Como podemos ver, solamente en dos años, 2006, que es justo el año en que entró en vigor la primera reforma fiscal de Pemex, que se hizo en 2005, fue donde hubo una utilidad de cerca de 50 mil millones de pesos, a pesar de que de todas maneras Pemex había tenido más de 630 millones de pesos en utilidades antes de impuestos, y el año pasado que ha sido el año récord de ingresos petroleros, se superaron los 120 mil millones de dólares y produjeron una utilidad antes de impuestos de 907 mil millones de dólares y al final, bueno, Pemex salió básicamente en tablas, logró una utilidad marginal de cerca de 5 mil millones de pesos. Pero vean, solamente en dos años de lo que va de este siglo XXI, Pemex ha podido ser superaritario después de impuestos. Pasamos. A la siguiente, bueno, este es el pequeño monstruo, conocido como régimen fiscal de Pemex, obviamente no los voy a torturar leyéndolos uno por uno, simplemente los comunes son 20, vías distintas a partir de las cuales Petróleos Mexicanos entera impuestos, el más importante es el derecho ordinario sobre hidrocarburos, que representa justamente el traslado de la renta petrolera hacia el Estado, pero a ese se le agregan toda una serie de derechos, otro que es muy importante es el derecho extraordinario, que siempre se actualiza porque la ley federal de derechos quedó a partir de que el precio del petróleo tiene un precio de 20 dólares, de un nivel de 20 dólares, pues obviamente eso hace muchos años que quedó muy atrás, de manera que este derecho siempre se paga y es muy importante y en particular hay toda una serie de derechos que en conjunto van a dar el resultado que vimos en la gráfica. Si vemos, esta es una simplificación, espero sea más pedagógica, ¿cómo se reparte? Si tomamos en cuenta que el año pasado el barril de petróleo tuvo un precio promedio de 101.90, ¿a dónde se fueron esos dólares por cada barril producido? Pues vemos que la parte fuerte son casi 69 dólares que se destinaron al pago de impuestos y derechos, después vendría el costo de ventas, que son todos los insumos que requieren petróleos mexicanos para funcionamiento